Todo lo que tengo, de lo que voy a entregar, este corazón que me pusiste para dar. Todo lo que tengo, de lo que voy a entregar, este corazón que me pusiste para dar. Todo es tuyo, Señor, soy el de mi corazón. Y por eso alegremente, de ti yo como, como mi amor. Todo lo que tengo, de lo que voy a entregar, este corazón que me pusiste para dar. Todo lo que tengo, de lo que voy a entregar, este corazón que me pusiste para dar. Las estrellas del cielo, aliento que me pusiste para dar. Las estrellas del cielo, de lo que voy a entregar, este corazón que me pusiste para dar. Todo lo que tengo, de lo que voy a entregar, este corazón que me pusiste para dar.